Televisión Noticias Estamos de regreso y lo que tenemos en pantalla es la imagen en vivo de lo que ocurre a esta hora en la cárcel de Concepción. El penal, el Manzano 1, hasta donde a esta hora está siendo trasladado desde la Araucanía Héctor Yaitul. En los próximos minutos estaría llegando esta caravana de gendarmería que traslada a Héctor Yaitul, quien hoy fue formalizado y a quien se le dio 30 días de prisión preventiva. El que se quedó en prisión preventiva ha sido trasladado por tierra desde Temuco hasta Concepción y su llegada entonces se va a producir de manera inminente en los próximos minutos. Un traslado que también ha generado controversia porque había desde ayer ya pedidos de que Héctor Yaitul fuera trasladado a la cárcel de alta seguridad de Santiago. Y a esos pedidos se han sumado también autoridades de la región del Bío Bío, concretamente el gobernador regional del Bío Bío, Rodrigo Díaz, ha oficiado a la Corte Suprema pidiendo que Yaitul sea trasladado a Santiago a la cárcel de alta seguridad por considerar que las condiciones de seguridad precisamente son más adecuadas en ese lugar, además de las condiciones de sobrepoblación que tiene la cárcel del Manzano 1, un penal donde ya ha estado Yaitul en ocasiones anteriores. Sí, exactamente. Y ya la Fiscalía tomó primero la decisión de que no cumpliera estos 30 días de prisión preventiva en Temuco, que fue lo que había solicitado el abogado de Héctor Yaitul durante la audiencia de formalización. No acogió esta solicitud el tribunal y ha decidido a petición de gendarmería que se vaya a una cárcel que tiene mayor seguridad, como es la cárcel ubicada en la región del Bío Bío, y ha entonces cumplido este traslado gendarmería y en los próximos minutos estaría llegando Héctor Yaitul a la cárcel El Manzano. Tenemos imágenes en directo de esto de lo que está ocurriendo, hay movimiento, movimiento policial, también de gendarmería, y a lo lejos se ve ahí una caravana de seguridad, quedémonos atentos a ver si es la llegada de Héctor Yaitul, pareciera que sí, ¿no? Evidentemente sí, se está produciendo en ese momento entonces la llegada de Héctor Yaitul. Ahí vemos los carros celulares de gendarmería que están ingresando en una caravana, tal como se había hecho durante este viaje desde Temuco. Vemos ya un tercer vehículo, un tercer carro policial, un tercer carro celular de gendarmería, ingresando al penal, custodiados entonces también por carabineros. El momento exacto entonces en que se produce la llegada de esta comitiva policial que traslada a Héctor Yaitul, quien ya ingresa entonces a la cárcel El Manzano 1 en Concepción. 18 minutos para las 9 de la noche, el momento exacto en que Héctor Yaitul ingresa a la cárcel El Manzano después de ser trasladado desde Temuco, donde se realizó esta audiencia de formalización y donde él permanecía en un cuartel de la PDI a la espera de la determinación de la justicia, que ha entregado estas medidas cautelares solicitadas tanto por la fiscalía como por el gobierno que eran parte en esta querella. Se especuló mucho respecto a que este traslado podría haberse hecho de forma aérea, tal como fue trasladado desde Cañete a Temuco. Cañete, donde fue tomado detenido, se trasladó vía aérea del helicóptero hasta Temuco y se especuló mucho que de esa manera también podría haber sido el traslado hasta Concepción, por motivo justamente de seguridad. Finalmente se ha realizado el traslado por tierra y ha ingresado ya a la cárcel El Manzano, donde va a tener que esperar por los próximos 30 días para la investigación, que es el plazo que ha dado la justicia, a pesar de esta solicitud que ha tenido el gobernador del Biodío que pide que sea trasladado a Santiago. Vamos a ver si es que eso es recogido o no por los tribunales. Por ahora, ese es su destino, la cárcel El Manzano 1 en Concepción. Así es, en un plazo inicial, por cierto, esos 30 días son el plazo que en principio se da para la investigación. En estos casos se suelen luego ir ampliando esos plazos progresivamente. Se puede solicitar al término de esos 30 días una prórroga. Se puede ir solicitando una prórroga de manera progresiva y también la defensa, por cierto, puede pedir un cambio de medidas cautelares. Probablemente esos movimientos judiciales los vamos a ver también durante las próximas semanas. Mientras se investiga, entonces, la participación eventual de Torriaitul, por la cual fue formalizado hoy por parte de la Fiscalía. Un hecho que también ha generado una situación compleja en términos de seguridad, por cierto, en el sur del país. Y como les contábamos más temprano en el noticiario, ha tenido hoy consecuencias políticas de gran importancia con la caída de la primera ministra que cae del gabinete de Gabriel Boric, la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega. Un tema que vamos a profundizar en algunos minutos más en Televisión Noticias también después de la franja electoral para el plebiscito. Franja que va a comenzar dentro de los próximos segundos. Vamos a la franja de gol.